No hay caballeros, niños y niñas, el show que le cambió el mundo a lo que se llama podcast, a lo que se llama internet, aquí con ustedes, your host, el que te lo va a hacer lo cúro, your girlfriend, strength topic, negro, con el corto lindo de la radio, y te sonarí, ¿cómo que es mi gente? Chris Pink en la motherfucking casa. Volvimos a lo que se llama el show maduro del mundo. So, el primer tema, viene con una señorita que nos acaba de escribir y nos dice que él, tiene un hombre que es cariñoso, la presenta bien entre los amigos, tiene todas las características que, bueno, la mayoría de las características que una mujer quería tener en un hombre, quiere tener en un hombre. Pero tiene un fallo el muchacho, dice ella que es un fallo, que él no le ayuda a ella financieramente. ¿Creen ustedes que esta niña debería de seguir saliendo con este niño? Bueno, negro, yo te voy a decir la verdad. Para dar la primera opinión, yo pienso que un hombre que no pueda darle financieramente a su otro significado, ayudarlo con algo, puede ser lo mínimo, de algún tipo de dinero que pueda proveerle para que ella pueda también echar para adelante, porque esa es la idea. You both want a girl, lo que hay que hacer. Yo creo que ella tiene que tratar de revaluar lo que ella ve en él y tener la conversación con él. Pero, vean acá, no estamos viviendo juntos. Facts. Además son novio y novia. Si ella necesita ayuda, yo te ayudo, pero no es que yo te voy a estar pagando la renta porque estamos juntos y que te voy a pagar el carro y que esto y lo otro. Eso es verdad. Cógelo suave, espérate. Deja que nos mudemos juntos primero o algo. No, es que yo de una vez voy para allá. Atención, todas las chapis. Atención, todas las mujeres que andan buscando un tigre para que le paguen la renta. Atención, todos los tigres. Si tú no vives con ellas, no pagues renta. No pagues cargas. No pagues el phone. No pagues nada que no sea un dinner o una movie. Y pagues regalos para que vayas en coche. Mira, le voy a decir que lo que es. Si tú no vives con la persona, tú no tienes responsabilidad ninguna con no ayudar, con pagarle cosas que ellos quieren hacer. Ahora, si ella te pide ayuda, como, oh, me faltan, tú me lo puedes prestar. Con mucho gusto. Yo no solo preto, yo solo doy. Sí, sí, no, pero la razón que tú preguntas, me lo puedes emprestar es porque tú no sabes la condición financiera que está la otra persona. Porque ustedes no viven juntos. Tú no sabes cuánto está pagando la otra persona. Ahora, después que usted se mude, compadre. Half and half. Miti, miti. Mitad y mitad. Fiti, fiti. Todo. Everything. Todo. Everything. Y la relación va a ir smoothing, sailing. Bueno, esto es lo mío. So, yo creo que el dinero no es parte de tú decidir si debe de estar con una persona. No, creo yo. No, verdad. Yo no creo que es necesario que el caballero se sienta obligado a tener que ayudarla financieramente en las responsabilidades que ella tiene. Sí, entendemos que somos novio. No, verdad. Te estoy presentando bien en frente de mis amigos, mi familia. Eres buena aceptada. No, verdad. Sabes que estoy trabajando. No es que soy un vago. No es que no tengo ni un beso encima. Entonces, tú me estás cuestionando porque yo no te puedo ayudar a ti financieramente cuando tú y yo además somos novios. So, imagínate cuando fuéramos marido y mujer. Eso, el hombre tiene que pagar todo. Tú vas a dejar de trabajar, eh. Pero eso es lo que se imagina. Ella va a dejar de trabajar y yo tengo que mantenerla. Eso no es solo flow. Porque, mira, hay situaciones que el hombre le dice, oh, no tienes que trabajar. Y yo, ¿qué? Pero es que nadie tiene que ponerse en esta situación. ¿Tú me entiendes? De dejar de trabajar. ¿Por qué? Vamos a decir, ese tigre diga, tú es harte, tienes su maldita madre. No voy a estar con ella, ya. Me harte. Es sobre. No quiero más. Y ahora, tú no tienes trabajo. Tú no vas a buscar un trabajo en dos días. ¿Me entiendes? Siempre tienes que tener un trabajo. Siempre. A tu cuarto. Salva tu cuarto. ¿Me entiendes? Tienes que tener lo tuyo siempre, siempre, siempre. One hundred. Si yo tengo un muchacho hembra, digo, oye, el bien. No confíen en nadie. Nadie. No que no confíen en nadie, pero yo creo que. En cosas financieras. Oh, claro que no. No dejas que nadie la mantenga. No, no. Te mantuve yo cuando tú eras muchacha. Y ni así. A trencha. A trencha o algo. Y buscate tus diez pesos. Claro que sí. Pero, oye, dime tú, porque tú fuiste el que dijiste que él debería de tener una cierta responsabilidad. Después de oír las opiniones que acabamos de dar. En la mesa. Claro. La razón que yo pienso que él debe tener algún tipo, ¿cómo te digo? De responsabilidad financiarmente. Porque vamos a decir la verdad. Hay cierta gente que se lo toman eso tanto a pecho. Porque no puede ser un gasto de la casa. Porque algo financiero puede ser algo que ellos puedan comprar. Que él también use. Pero que no viven juntos. No, no viven juntos. Pero vamos a decir. Yo te voy a hacer un ejemplo. Que tú tengo una novia. Ok. Ella compra un carro. No, no tengo. Por si hay una por ahí que me está buscando. No, pero lo que te digo. Y ella compra un carro. Ok. Y los dos lo usan. Ok. Él no pone para la gasolina. Él no pone ni para el pago del carro. Pero esos flows son diferentes. Ya eso es otro flow. Pero no viven juntos. Pero que tú lo tocas. Es otro flow, Jason. Digo, Jason. Joder, host me. Es otro flow. Porque ya es otra cosa. Ella lo que está diciendo es que no la está ayudando en finanzas at all. Ok. Sobre lo que estoy preguntando. ¿Un vehículo no es parte de finanzas? Sí, pero él no le va a pagar. Espera, espera. Dime si o no, dime si o no. Sí. Un vehículo es parte de finanzas. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿hay que pagar de una forma u otra? Sí. ¿Ese ya está pagando? No. No, si ella no lo está ayudando. Si él no está ayudando a ella, que diga. Y ella lo está haciendo solo. ¿Le está afectando las otras situaciones financieras? Sí. So, técnicamente. Ahora, pregunta Jay. Pregunta Jay. ¿Cuándo se dijo aquí que ellos tenían un carro juntos? No, pero que estamos hablando de situación. Y si tú tienes un carro. Primeramente, si tú tienes un carro con una persona. Ya esa relación se está yendo al otro nivel. Ellos no están en el silvestre. Son novios. Se matan saliendo. No, obvio. Pero es que, obvio. Lo que te digo. En ningún momento se dijo en qué etapa. En qué etapa de la relación estaba. Ella dijo que están hablando. Que están saliendo. Que están saliendo. Él me presenta como su novia. Me saca de vez en cuando. Patatín patatero. Al fin y al cabo. Oye, no. Mujer que sale conmigo y piensa que yo lo voy a comenzar para acá a Ville. Porque ya estamos saliendo. Está muy mal. Porque apenas puedo yo pagar los Ville mío. Y me voy a preocupar yo por pagar los de ella. Y me voy a pagar los tuyos. Dime, barbaraza. Así yo estoy de acuerdo con ustedes. Si es una vana del principio. Que esto, que lo otro. Que una salida de ella está bien. Pero de que paga el Ville y ya. En ese momento. Ahora yo estoy un poquito más clara de la situación. En ese momento es otra cosa. Ni un artista que yo fuera. Claro que no. Atención las chapeadoras. Atención. Las ratelitas que andan en las calles. Atención. Las que no les gustan trabajar. Atención. Las que no se buscan la vaca. Atención. Las que nos acaban de tirar. Atención. Aquí estos tígeres no le van a pagar los Ville ustedes. O cari. Si tú eres la mujer de nosotras y uno que se va a Fiti Fiti. Fiti Fiti. Fiti Fiti. Fiti Fiti. Después de que estamos viviendo. ¿Estás casado? Fiti Fiti. No va a ser Fiti Fiti. Hablando lentamente no. No. ¿Qué tú vas a hacer con alguien? Dime el número, dime el número. Tienes que decir el número. 60 y 40. 60 y 40. Con el 60 en tuyo y el 40 en ella. Es lo mismo. Fiti Fiti. Yo me voy con Jason. No, pero yo me voy con un 70-30. 70-30. Sí. Yo personalmente, si nosotros nos mudamos juntos, yo tengo que como hombre, tengo la responsabilidad de pagar las rentas. Eso es más. Eso es. Ahí yo estoy de acuerdo. Eso lo pienso yo así también. Mira, la razón porque yo digo Fiti. Fiti Fiti. Por esta es la razón que yo digo 50-50. El momento que yo me quille y yo estoy pagando renta, yo puedo botarte esa casa. Albarazo. Tú me entiendes. No, no. Estoy poniendo claro porque tú sabes que la gente piensa así. Yo soy el que paga renta aquí. Tú te puedes ir para el carajo. Yo voy a averiguar todo lo otro. Ok. Tú me entiendes. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso yo digo Fiti Fiti. Si tú estás 50-50, la responsabilidad de todo lo que pasa en esta casa es de los dos. Entonces, si esa vaina se rompió, vamos a decir, oye, dejamos esto, nos fuimos los dos, pagamos el vaina y arrancamos los dos. Porque tú no vas a pagar la renta sola ya. Yo no puedo pagarlo solo ya porque estamos Fiti Fiti. Es Fiti Fiti. Entonces, ¿tú crees que la responsabilidad es de los dos? Y por eso tiene que ser Fiti Fiti. Pero, está bien, tú entiendes, pero también es lo que tú dices. Nosotros, nosotros, puedo decir que estamos en el mismo acuerdo, we feel like nosotros pensamos que es nuestro deber. Ahora, no es que tiene que ser así. No, pero que, look, cuando tú lo pones así, es nuestro deber. Si tú le dices a la mujer tuya, es mi deber pagar la renta. She's going to look at you. ¿Y qué tú crees? Que yo no puedo pagar la renta, ¿me acuerdo? También, también. Y después de ahí, el dinero es el primer problema de la relación. El dinero es el primer problema de la relación. El dinero. El momento que el verde está fallando, o que uno tiene más verde que el otro, y que están pensando que yo tengo más cuarto que tú. Yo no creo que eso, si estás fallando, creo que hay problema. No, si hay uno que tiene más cuarto que tú piensas. ¿Cómo te digo? Yo estoy ahí, miren, yo estoy en el sub y baja. Te voy a decir por qué. Poco lo que te digo. Yo personalmente pienso que, como yo, la persona que yo soy, yo tengo que bajarme el mes completo cuando yo busco la renta.